...que vaya pasando sobre todo con el caldado del Santa Marta. Bien, de todas maneras, Javiera Frech en la comuna de Maipú. Gracias, Javiera. ...estando de buscar a la gente que está perdida. Bueno, son las imágenes de esta emergencia que se da después de las primeras horas... ...de la primera lluvia del otoño, al menos una lluvia intensa. Estamos junto a Jorge Gironás, el exexperto en drenaje urbano, para analizar esto. Jorge, bueno... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se podía prever una situación como esta? ¿Se había anticipado, no se hicieron los trabajos? Si no se hubiese dado esta situación puntual de trabajo que se estaban realizando en el río Mapocho... ...estaba suficientemente capacitado para recibir este nivel de agua caída? Sí, mira, efectivamente el evento estaba avisado con anticipación. Eso lo sabemos hace tres, cuatro días, que ya hemos escuchado sobre lo que iba a pasar. Por supuesto que hay siempre una incertidumbre. Eso se vio el día jueves, que no llovió como se esperaba. El día viernes a lo mejor llovió un poco menos de lo que se esperaba, pero hoy día claramente tuvimos una magnitud importante. Ahora, este evento, si bien es grande, por supuesto que no debiese haber causado ningún problema... ...dada que la capacidad del río Mapocho de transporte es bastante alta, que es del orden de 800, 900 metros cúbicos por segundo. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es cómo hacemos ciudad, cómo se hacen las obras, quiénes están detrás de las obras... ...porque estamos viendo a la autoridad, en este caso, responsabilizar a SACIR y a Costanera Norte. Sin embargo, quien da las autorizaciones es la autoridad pertinente, el Ministerio de Obras Públicas, concretamente. Sí, permíteme extender un poco tus palabras. Ellos hacen lo que nosotros como ciudad queremos hacer. Y en realidad lo que vemos es que no respetamos nuestros causas naturales. El río Mapocho está totalmente intervenido. Y lo que estamos haciendo constantemente son obras que, si bien son en beneficio o buscan la calidad de vida de las personas... ...claramente tienen este lado B, ¿no es cierto?, que es entrometerse en el sistema natural. Por lo que hemos visto en la prensa, claramente hay un problema puntual, ¿no es cierto?, pero efectivamente siempre hay una fiscalización. No sé cómo habrá sido el seguimiento de eso. Y te repito, yo creo que, claro, nos gusta tener un mall, nos gusta tener carreteras, etcétera, etcétera... ...pero también tenemos que ser conscientes de qué es lo que hacemos con nuestra ciudad. Ahora, no estamos en presencia de un fenómeno meramente meteorológico. Aquí hay fallas de obras que se hicieron o que bien no se hicieron. Eso es lo que no sabemos del todo. Pero nos comentabas que estuviste hace algunas semanas atrás, precisamente, en algún sector cercano al lugar donde se produce la salida del agua del Mapocho. Bueno, presencialmente no hace muy poco tiempo atrás, pero sí hemos estado haciendo un estudio aguas arriba en la zona del Arrayán, el estero Arrayán. Y claro, los registros históricos del estero nos muestran valores de crecidas que son bastante superiores a esta. Es decir, con los valores que he podido ver en la página web del Ministerio, la crecida de hoy en la mañana fue del orden de cuatro o cinco años de periodo de retorno. Es decir, una vez cada cinco años, en promedio, tienes un valor como ese. Como te dije, el río Mapocho, en su sección, debiese estar preparado para la crecida de cien años de periodo de retorno. Lo cual muestra lo que estamos viendo, que esta inundación es producto de una gestión inadecuada del lecho y no de haber sobrepasado la capacidad del río. Claro, de la intervención del lecho. Si no se hubiesen estado haciendo estos trabajos ahí, el cauce del Mapocho seguiría su rumbo normal sin inconveniente. Capacidad tendría para poder aguantarlo. Sí, sí. No quiero aventurarme en nada porque no sé exactamente cuál fue el problema que originó esto, pero evidentemente sí. Ahora, llevamos ocho horas, un poco más de esta emergencia, que comenzó eso de las seis de la mañana. ¿Qué se puede hacer para que esto termine de una vez por todas? Porque escuchábamos al representante de la empresa decir que los trabajos en estas condiciones son mucho más difíciles ahora. Hay que hacer movimientos de tierra importantes en un sector que ya se ha visto afectado por la potencia del agua. Sí, bueno, esta emergencia puntual me imagino que va a estar pasando. Yo estoy viendo que la precipitación está ya decayendo. La temperatura fue muy alta en el contexto general del frente. Ahora debiese bajar un poco. Por lo tanto, yo creo que la emergencia se debiese solucionar, me imagino, que dentro del día. Pero no sé cómo irá a quedar el lecho después de esto y cuáles entonces serán las capacidades y cuáles son las labores que tendrá que desarrollarse producto de esta infraestructura. Así que no tengo antecedentes como para decirte exactamente qué es lo que hay que hacer. Pero a largo plazo, y cuando digo a largo plazo, sí creo que podemos hacer algo. Esto no es patear la pelota para adelante. Tenemos que tener más conciencia de cómo funciona la red de drenaje natural. Ahí hay un río y siempre ha estado. Y entonces tenemos que intervenir con cuidado a la sola inundación, no solo en Mapocho, sino que en múltiples causas que hay en todo el país. De todas maneras, Jorge Gironas, experto en drenaje urbano, entregándonos estas informaciones. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Gracias.